La Cámara de los Balones Bueno, vamos a hablar con Yuyu en la Cámara de los Balones aquí en la cadena Sier en este comienzo de semana ¿Qué pasa, don José? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí con Santi, con Floro, con todo el mundo Bueno, pues hoy vamos a tratar de un tema que la semana pasada dio mucho que hablar como los duros antiguos, ahora que estamos en carnavales porque el famoso viaje de José María del Nido a Londres se han vertido ríos de tinta, ¿no? sobre qué ha podido hacer el presidente de Sevilla en Londres Algunos dicen que viaje de placer, otros hablaban de que había viajado para llamar y reunirse con la gente del Chelsea para vender a Negredo y todo esto lo vamos a descubrir porque a esta hora de la tarde creo que el presidente de Sevilla, Imi, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Está en una prestigiosa institución de Sevilla, ¿no? Sí, crees bien, porque está en una de las instituciones más redondas de Sevilla, ¿no? Como es el Círculo Mercantil Junto al Círculo de Lectores, el Círculo de Labradores y el Círculo Rojo de Bimbo son los más redondos que se despachan en esta ciudad, ¿no? Aunque Donu aparte, lógicamente, porque esos son ya importados de fuera y no tienen sevillanía ninguna, ¿no? Sí, ¿y ahora qué está haciendo? ¿Dónde estáis ahí exactamente entonces? En el Círculo, ¿no? En la calle Cierpe, como he dicho, en el Círculo Mercantil donde Donce María Indio Benamente está dando una rueda de prensa bajo un poco la voz para repasar la actividad de Sevilla acerca Bosch del micrófono ¡Ay! A las pardas con el micrófono a los bafles Es que me estoy subiendo una silla Ten cuidado, ten cuidado Agarra, Morenati, agárrame por aquí para escuchar lo que Donce María Indio Benamente está diciendo públicamente Vamos a ir al presidente de Sevilla en el Círculo No voy a consentir, no o no, que mis jugadores, ni nuestro entrenador José Miguel González del Campo, Michel, sean vilipendiados ultrajados, agraviados, denostados, ofendidos, deshonrados faltados al respeto, injuriados Se ha atacado, ¿eh? Faheridos, vejados y difamados Por fin Por unos aficionados beligerantes que no representan, no o no, el de Vía Book Club Es una entera señora y centenaria como Sara Montiel, Marujita Díaz o Paquita Rico Y mucho menos voy a consentir que se especulen sobre mi viaje a Londres José María Indio era Londres en calidad de ciudadano de a pie para disfrutar de una rebaja como no hay otras en toda Europa Y en vista de la masa del equipo he decidido hacer este viaje por Europa porque como no sea así poco vamos a viajar por Europa Pero el presidente del Vía Book Club que está convencido más que nunca que volverán los buenos tiempos a nuestro querido club tal y como dijo Gustavo Adolfo Béquer en su libro de sonetos La vida es sueño Váyatela Repidiéndose a las oscuras con golondrinas Y os invito a todos ustedes a que griten conmigo ¡Qué grande eres, Sevilla! ¡Qué grande eres, Sevilla! ¡Qué grande eres, Sevilla! Bueno, ha gustado, ¿no? Ahí miro que está diciendo el presidente en el círculo Ahí están los aplausos, ¿no? Ahí está la gente entregada a sus discursos, ¿no? Y como remata siempre, ¿no? ¡Qué grande eres, Sevilla! ¡Qué grande eres, Sevilla! ¡Qué grande eres, Sevilla! ¿No? Y ahí está José María José María, José María José María Vete por aquí Un segundito Para la cámara de los balones directos Sí, uno que me va a estar aquí Veo que tiene usted ahí una bolsa de los famosos almacenes Harro Y tampoco se ha quitado usted ni el sombrero que se ha traído Y lo más curioso Le cuelga este un detalle que le puedo describir ahora del abrigo, una etiqueta ¿Qué pone la etiqueta? ¿La rebaja? C-C-L 300 pounds Before Tachado en red Before tachado en red Y luego hay un letrero en green que pone Now The Voluntary ¡Qué buena rebaja, tú! De 300 euros a la voluntad ¡Qué buena rebaja! Ponte el pinganillo y se lo explica a los compañeros José María Señor Tenido, buenas tardes Buenas tardes Bueno, confirma usted entonces que no ha ido a Londres a vender a Negredo porque se habló muchísimo de ese viaje que usted hizo y exactamente ¿Qué es lo que fue a hacer? Pues mira estuve de compras en las rebajas de Londres vamos que lo pueden ver aquí todos y os lo digo llevo aquí un turbante que le compré de oferta precioso para el arrebato para que lo cambie unas buenas gafas graduadas para Monchi que ve menos que José Feliciano mirando al sol y un kimono para Pepe Castro unos pantalones piratas para Reyes y la verdad es que son regalos como podéis ver de unas rebajas del centro de Londres Ajá Y bueno, fue usted con el comandante Lara, ¿no? Exactamente pero yo no estuve en Londres por ningún tema de fichaje de Amoronero Comandante Lara, buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Qué tal, cómo estás? Buenas tardes Usted viajó con... fue el que llevó al presidente de Sevilla a Londres Lo puedo confirmar puedo confirmar que fue en mi Boeing en donde José María del Niro se dirigió de la capital hispanense a la capital de Londres A usted le gusta siempre viajar a Londres porque es tierra de Ging, ¿no? Hombre, Ging Allí conozco yo a varios garitos buenos donde ponen los mejores gintos de Europa y entonces pues allí muero yo Se ha hablado siempre que la realeza inglesa también es de productos de la tierra, ¿no? del gin, ¿no? Hombre, claro que sí y si no preguntarle a la reina madre que la reina madre se bebe un gin toni en la calavera muerto Y nada, allí la niebla cabía para aterrizar ¿Cómo aterrizó usted, comandante? Pues yo tuve que sacar a un perro guía por la ventana y un bastón por la otra y no ve a los gustos oye, estuvo complicado de aterrizaje el perro cogió más humedad que la lona de una lancha Porque, perdone, comandante allí en Londres hay barrios donde la niebla es permanente, ¿no? Hay barrios donde el del quinto A no conoce al del quinto B Incluso hay vecinos que se conocen por la voz, ¿no? Después de 30 años en el mismo barrio Exactamente Allí los hombres lobos hacen prácticas todas las mañanas Sí, bueno, en Londres está la Academia de Hombres Lobos de toda Europa, ¿no? De allí yo a los lobos destinen a diferentes países europeos y eso, pero exactamente Los lobos Un lobo bueno Un hombre lobo bueno tiene que ser de Londres Y yo puedo confirmar que José Miguel Hernido ha estado en Chelsea Ha estado en Chelsea, en el barrio, ¿no? Porque el avión lo aterricé yo en el medio del campo de Stamford Bridge Ajá De la campaña que vimos con la niña Nos fuimos de Heathrow a Stamford Bridge al medio del campo Así que lo puedo decir que este hombre tuvo ahí las instalaciones de Chelsea ¿Qué dice usted eso, señor Hernido? Es totalmente falso porque, mire usted yo no he estado en ningún momento en tierras inglesas Álvaro Negredo jugador madrileño recibido de fútbol club no está negociando ni se está negociando en Inglaterra ningún tipo de contrato con ningún club de fútbol Escúcheme, yo no digo nunca la verdad pero nunca miento Así que yo lo deje a usted en el medio del campo de Stamford Bridge Bueno, un segundito El próximo día renovará con ese día de bucle Un segundito porque hay un documento que tiene nuestro compañero Paco el Becario que puede aclarar cosas acerca de este viaje del Nido a Londres Paco, ¿qué tal? Sí, compañero pues ya tengo yo un documento en mis manos que demuestra que José María del Nido no ha ido a Londres en viaje de placer compañero ¿Qué es lo que tienes en tu poder? ¿Qué demuestra eso? Obra, en mi poder una cinta AXA de ferrocromo grabada en un radio que hace años de doble pletina de los que llevaban los Lola y los en el hombro para escuchar los chunguitos a toda voz pues con una grabación del presidente de Sevilla aprendiendo inglés técnico para tratar la venta de negredo al chile bueno, bueno esto es fuerte en la grabación puedo decir que está acompañado por alguien que parece conocer muy bien el inglés pero que no atina a identificar a ver si vosotros sois capaces de identificar vamos a escuchar la grabación vamos a escuchar esa grabación que aporta Paco el Becario donde el del Nido aprende inglés le voy a dar a Raywin primero para Raywin es la flechita para la izquierda vamos a escuchar esa cinta donde el del Nido aprende inglés para vender a negredo bueno, don Antonio siéntate siéntate mira, te he citado en mi despacho si, me siento para que me ayudes a mejorar mi inglés porque me tengo que ir a Londres la semana que viene a ver si vendo a negredo aunque estoy vacilando de que no lo vendo la verdad es que si me dan una cajita de pastitas dos mil libras y tres botellas de bifites se lo mando al Chelsea con un lazo porque estamos tiesos estamos tan tiesos que ahora mismo Orúe toma buena nota José Antonio es Abraham Ovi al lado mío así que enséñame todo lo que aprendiste en el arsenal que con eso yo creo que me puedo marear bueno, sí a ver, presidente yo apunto, ¿eh? en mi libretito bueno, sí se dice Go Yes a ver, a ver dile tú Go yo hay una muletilla que yo uso mucho que es para cuando te queda así nada que decir pero bueno que en inglés se dice But Good Go Dile tú But Good José Antonio y si por desgracia se me trunca la negociación ¿qué digo? en ese caso se usa una expresión mojitana que es For More of the Devil que significa For More of the Devil 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 Dilo tú Dilo tú For More of the Devil Eso es For More of the Devil Espero no decirlo espero no decirlo porque le viene a decirle a Google y luego luego es una cosa que da muchos resultados que es cuando estás negociando y te tienes que poner firme y entonces le dice One thing is one thing and another thing are two things que eso es una cosa es una cosa y otra cosa son dos cosas y así ya el tío sabe que tú lo vas de farol ¿Qué más quieres saber? ¿Cómo se dice sí o sí? Yes or yes 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 Esto lo voy a poner con un florecente aquí Y esa gente ten cuidado que son muy raros no se te olvide llegar a los sitios la verdad en punto o clock y hay que llegar o clock Ah y si te dicen ok ok no te vayas a creer que te están ofreciendo un batido de chocolate que ok significa vale vale así que un vale de compra es un ok of booty vea presidente hasta tu morro ve llamando ya a Abramovil ve como te manejas ahora hay una una grabación donde del nido ya va a Abramovil pero íbamos investigación sí 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 el nido del nido verá verá el teléfono es nuevo el teléfono de carnicero ¿hello? ¿oh? ¿good morning? ¿what? ¿good morning? ¿me permite Abramovil a the apparat? ok ¿how money offer you for our player Black Edo Black Edo? Black Edo Black Edo ¿y negredo en español? ah ok we want we want venderlo because we are 10 how they mohan from Barbati how much did you they? we 300 pounds 300 millions eso es mucho dinero no sé lo que es pero es mucho ok we we think in thing of weekend and contest to you yes or not in me yes or yes bueno pues yo creo que ha quedado claro Imi que el presidente de Nido ha estado hablando con Abramovich si pero te voy a decir una cosa como no como no acepte la cantidad se jode con babá claro oye quien está ahí me dijiste que estaba esta mañana el Risita que me lo he encontrado por la calle cierpe yo no sé si me decía que iba a la calle cuna no se vaya a dormir lo que le faltaba a Risita ya hizo a la calle cuna Risita que pasa Yuyo donde estás que estás ha ido a ver la entrevista con el Nido estoy en la puerta del círculo mercantil que voy a partir a otro quintero a ver si Jesús me da ya el cheque que estamos ya a día 14 y no no ha entrado nada todavía no ha entrado nada todavía bueno te he contado unos chistecitos tienes alguno de última hora para contarnos si uno que están hablando dos amigos dice Antonio sabes lo que me ha pasado el otro día dice no no me he enterado de nada dice que estaba yo en el hipódromo en las carreras y mira de pronto cogió un tío y se me subió arriba mía y empezó a picarme con las espuelas ¡Arre caballo! ¡Como un loco! dice bueno ¿y tú qué hiciste? dice yo lo que pude tercero quedé ¡El tercero era el tío! bueno Imi un abrazo despedimos la conexión hasta luego hasta luego Yuyu la grabación es de Gila está auténtica vale José gracias como siempre José Guerrero Yuyu señores llegamos a las 2 horas 14 en la serie